¡Oh! ¡Están quitando todo, güey! ¡Hola, cracks! Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. ¡Oh! ¡Qué buena! Inicio la batalla cayendo en el lugar de siempre, donde la muerte se manifiesta en todo momento. Solo toca esquivarlo si es que tiene suerte. Me llevo mi primera baja. Al mismo tiempo me percato de uno que aún anda en busca de armas. Y no lo pienso mucho. Me acerco para matarlo. Había escuchado una voz que estaba mencionando mi nombre. ¿Quién será? Posiblemente sea uno de mis soldados. Ingreso al campo de batalla siempre portando mi mismo uniforme, por lo que muchos sin ver mi nombre ya saben de quién se trata. Ya veo. Esta gente me conoce. Y vienen por mí. ¿Con qué saben quién soy yo? ¡Quieto, soldado! ¡Quieto! Prenderé el micrófono para hablarle. ¿Qué pasa, soldado? ¡Saludos, bro! ¡Tampoco me voy a distraer para que me maten! ¡Hey! ¿Quieres hey? Gracias a tu sensibilidad he sido el mejor, hey. Trato de levantar a mi compañero, ya que mis enemigos también se están curando. Se ha lanzado uno, pero no busca pelear. Se están resguardando en la torre. Me acercaré a ellos. A ver si puedo causarles algo de daño con mi escopeta KRM. ¡No puedo revivirte, loco! ¡No puedo revivirte! Acaba de aterrizar mi otro compañero. Mi equipo está completo otra vez. ¡Otra vez este crack! ¡No lo vayan a matar, muchachos! Porque aterrizó otra vez acá. Ya no lo atacaré. Pero mis compañeros al parecer no me escuchan. Tal vez me tengan silenciado. Y lo peor de todo es que mis compañeros no sienten compasión. ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Padre, no quería dispararle porque... Lo siento, soldado, pero ahora no puedo hacer nada. Mis compañeros no me oyen. Sí, padre. Si tienes algún otro compañero con vida, te sugiero que le digas que se retire. Antes de que mis compañeros lo vean y acaben con él. ¡La placa! Oye, vete, vete, vete. Ellos no te van a matar, no te van a matar. Bueno, ya tranquilo. Dile que se vaya rápido porque vienen mis compañeros. Se lo dije. Mis compañeros no están escuchando nada de lo que estoy diciendo. Y no los culpo. Porque me tienen silenciado. Ellos al entrar al campo de batalla se concentran para matar y seguir mis pasos. Si no me equivoco, creo que se lograron revivir entre ellos. Pero sus compañeros no hacían caso tan bien, porque igual nos atacaban. Finalmente mis compañeros responden y ya me escuchan. Me bajo del aeromoto para pelear. Vienen otros dos enemigos. No hay tiempo para colocarme placas. Así que me preocupo por recargar mi escopeta. Abatido. El otro intenta realizar una retirada predecible. Es el último de su equipo. Lo mataré. Hora de retirarnos de aquí. Estaba esperando a que nos retiráramos. Qué inteligente. El crack de mercado negro al parecer pudo volver al campo de batalla. Esta vez mi equipo ya está respondiendo. Probablemente nos vayamos a encontrar otra vez. Son ellos. No me bajaré de la moto hasta asegurarme que sean ellos. Es uno de mis soldados. Y dijo que solo quería conocerme. Baja confirmada. ¿Qué pasó, soldado? Nos encontramos una vez más. Levantaré a mi compañero pero no dispares. Un saludo contigo, padre. Un foto. Una foto. ¡Ey! ¡Apa! ¡Ey! ¡Pendejo! ¡No, güey! Me confié. Uno de ellos me disparó por la espalda. Se supone que querían hacer amistad. ¡Maldición! Sus compañeros sí escuchan. Porque estaban hablando en mercado negro. No quieren hacer caso. Quieren matarme a como dé lugar. Pero haberme matado de esa manera no es nada honorable. Perdóname, perdóname, padre. Una vez más. Perdóname, Tony. Ey, todas tus sensibilidades, padre. Desde el principio me han nacido. Así mira, como hacer un streamer. Dale. Un saludo, padre. Desde Guatemala, padre. Desde Guatemala. Gracias, máster. Muchas gracias por el apoyo. Cuídate, papi. Cuídate. Igualmente, crack, cuídate. Dale. ¿Por qué lo mataron, güey? No mames, güey. Solo quiero una foto, güey. ¿Para qué compañeros así? ¿Para qué quiero culeros? Me hubiera metido ahí solo. No mames, güey. Pinche culero, güey. No mames. Apenas que soy un streamer, güey. Para que podamos regresar a la vida. Después de aterrizar otra vez, tratamos de acercarnos a la zona segura, ya que terminará en un lugar con muy buena cobertura. Mientras nos acercamos, logramos detectar señales enemigos. Así que nos preparamos para pelear. La última zona. Y todos recurren a ella. Esto se está complicando. Tony, 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 Tony. Y otra vez este crack. Tony, Tony, Tony. Ahí soy yo. Ahí soy yo. Papi, deja de ahí. ¡Ey, culero! Con cuidado que deja, culero. Le voy a partir tu madre. ¡Ey, soy Tony! Aquí está Tony, ey. Padre, déjame tomarle la foto como está. Tranquilo, toma las capturas que quieras. Ey, soy yo. Soy yo. También soy streamer, padre. Pero, pero, ok. Para, no. No, no, estoy en directo, padre. Pero, ey, ey, ey. Con lo que conoces a Tony. Este es el Tony, culero. No, padre. Ya, ey. Sí, yo hago el directo, padre. Pero, pero, pero no estoy diciendo ahorita. Pero, desde usted aprendí a rushear como escopetero. Mira. Da miedo que me ven en esta esquina. Te levanta las fotos de pie. Ok. Sí. Mira, nos encontramos a streamers del Tony. No sé dónde se me metieron, pero mira. Aquí están, padre. Mira. Un saludo, papi. Si usted gana, no importa. No importa. Lo importante aquí es que tomamos la foto. Mira, soy un streamer, papi. Sí, nuevo también. Nuevo, nuevo, no. Yo soy un streamer. Desde, desde, mira, de Facebook, padre. Yo soy como el TV007 Gamer. Está bien, crack. Allí te buscaré. No, era, era, era. Bueno. Padre. Ey, ey. Gracias, gracias, gracias por todo tu sensibilidad, padre. Me ha hecho mucho, me ha hecho mucho favor. Gracias. Gracias a ti por el apoyo, crack. Me dispararon desde otro lado, donde no lo esperaba. Bueno, lo importante fue conocer a un soldado que forma parte de mi ejército. Crack, muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.